Aplausos 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 Si te conviene, disculpa, pero no quiero más tramas, sigue tu camino que aquí no queda nada. Te amo, bebé, mentira, te he sido fiel, mentira, no te engañé, mentira, óyeme, baby, si te reclamas te picas. Te amo, bebé, mentira, te he sido fiel, mentira, no te engañé, mentira, óyeme, baby, tengo lo que necesitas. Te amo, bebé, mentira, te he sido fiel, mentira, no te engañé, mentira, óyeme, baby, si te reclamas te picas. Te amo, bebé, mentira, te he sido fiel, mentira, no te engañé, mentira, óyeme, baby, si te reclamas te picas. Te amo, bebé, mentira, no te engañé, mentira, óyeme, baby, si tengo lo que necesitas.